Es la imagen del partido y de la temporada. Alexander y Chuli, dos jugadores de 23 y 21 años, como acertadamente las definió Sarivar Juan, sobre los que el recreativo ha sustentado su permanencia una temporada más en la categoría de plata. Si el delantero nubense ha sido la revelación marcando 15 goles, el atacante polaco-argentino no la ha ido a la zaga, elevando su cuenta realizadora a 10 dianas. Muy contento por lo personal, pero sobre todo ya te digo lo colectivo, por los compañeros, el cuerpo técnico que venimos trabajando desde hace mucho y es una alegría inmensa. El bonaerense llevaba 10 jornadas sin levantar los brazos para celebrar un gol y nunca había hecho dos tantos en un partido con el recreativo. No sabía que el destino le había reservado su primer doblete como albiazul para el partido más decisivo del curso. Ha habido baches muy grandes, vosotros lo habéis reflejado así, porque así ha sido. Me costó mucho volver después de la lesión del Corcón. Fue un palo físico y mental, no tanto para mí sino como para el equipo. Y bueno, el fútbol tiene revancha y se ha podido plasmar. Alexander está llamado a ser uno de los jugadores franquicias del recre en la próxima campaña, más aún con el traspaso de Chulia al Betis. Su intención en la del club es que permanezca en Huelva, aunque nunca se sabe. Hoy en día en el mundo laboral tú firmas un contrato indefinido y ni te aseguras de ir. Y el fútbol lo mismo, ¿no? Sí, es verdad que a mí me encantaría, como ya he dicho, poder continuar. Y bueno, ojalá pueda ayudar al Recre el año que viene a aspirar a cosas que todo nos gustaría. En todo caso, no será fácil que abandonen el nuevo colombino, pues Alexander está blindado con un contrato de larga duración, le restan dos temporadas más y una cláusula de rescisión de tres millones y medio de euros.